Así no más, en su novena temporada con la conducción de Claudio Delgado. Ahora también lo puedes ver y escuchar por nuestra plataforma. Es un programa de televisión en radio y se emite todos los viernes a las 23 horas por conexión abierta y desde nuestra señal Book Channel, hacia todo el mundo los miércoles a partir de las 18 horas. No te lo pierdas, así no más, por Canal Favorito TV, marcamos la diferencia. ¡Gracias!